¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Térez, soy baterista de la banda Virginia Clem y quería hacerles una atenta invitación a cada uno de ustedes a que nos acompañen este próximo 6 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la edición Metal. El Salvador A partir de las 5 de la tarde, por ahí nos vemos.